El gobierno del FMLN, además de haber triplicado el cobro del agua potable en menos de dos años, está estafando a los hogares salvadoreños con cobros indebidos. Hoy amenazan a más de 30.000 familias con cortarles el agua porque no la han podido pagar. Este es otro castigo del gobierno del FMLN a la economía familiar. Una mayoría de diputados de AREN en la Asamblea te garantizará que lucharemos por evitar abusos en los cobros del agua potable. Permítenos defenderte. Somos gente de trabajo a tu servicio.